Para acceder a los trámites en línea del Departamento de Planificación de la Municipalidad, siga los siguientes pasos. Ingrese al link serviciosenlinea.puyo.gov.ec slash numeral slash login. Deberá crear una cuenta de usuario en la opción Suscribirse al portal, en donde aparecerá una pantalla de registro que consta de cuatro pasos. La validación de datos, actualizar información, validación OTP y creación de usuario. Complete estos pasos. Luego, ingrese al sistema con el usuario y contraseña creada, en donde se desplegará el portal de trámites disponibles para la web. Deberá elegir la opción que requiera. Los trámites con botón azul los puede solicitar cualquier ciudadano y las de color café deben ser solicitados en conjunto con un profesional. Revisaremos un ejemplo de cómo acceder a uno de los trámites en línea. Seleccionamos el trámite Normas particulares para edificación. Dando clic en el botón azul Solicitar, en donde aparecerá los predios que tiene el usuario o en los que consta como accionista. Deberá elegir el predio que requiera. Se le desplegará un formulario, en donde tendrá que completar tres pasos. La información requerida, subir los requisitos solicitados y generar el pago. Deberá completarlos. Una vez generado el pago del trámite, el sistema le ubicará en la opción Mis Trámites, en donde podrá revisar los trámites que están en proceso. En la opción de la lupa, podrá consultar los documentos subidos al portal, el estado y la etapa de sus trámites solicitados. Si el municipio envía alguna observación, se generará actividades pendientes debajo de la opción Mis Trámites. Cuando complete la información o pague su trámite, pasará a Revisión Técnica. Una vez que su trámite esté aprobado, le aparecerá en la opción Mis Trámites, Aprobado, y en el botón azul derecho, podrá revisar la documentación y descargarla. Además, la documentación de su trámite se enviará a su correo electrónico. De esa manera, podrá realizar sus trámites a través de Internet.